Kendall Jenner intenta ganarse al resto de modelos de la industria Unas declaraciones, pronunciadas hace unos días por Kendall Jenner, hacían que el mundo de la moda se pusiese de acuerdo para atacar en masa a la modelo mejor pagada del mundo. En ellas, la maniquí, a la que otras trabajadoras de la industria de la moda se refieren como intrusa, se refería al período de descanso que vivió hace unos meses después de sufrir una crisis nerviosa, resultado del agotamiento y el estrés. Desde el primer día he sido súper selectiva con lo que hago. Nunca he sido una de esas chicas de las que hacen 30 desfiles cada temporada o lo que sé es sea que hagan esas chicas. Mejor para ellas. Tuve millones de trabajos, no solo pasarelas, de todo. Y la combinación de todo aquello me abrumó y empecé a sentirme muy mal, así que tuve que dar un paso atrás, le contó Kendall a la revista Lo Magazine. Como era de esperar, después de leer sus declaraciones que fueron publicadas de manera aislada en el Instagram de la revista decenas de miembro del sector mostraron públicamente su enfado. Era el momento de darle a la joven privilegiada su merecido. La veterana modelo Daria Strokus fue una de las más tajantes. Lo que sé es sea que hacen esas chicas es todo lo posible para llegar más alto y para intentar ganar dinero para mantenerse a ellas y a sus familias. Oh, y son 70 desfiles por temporada, por cierto, y todas estamos la hacha de orgullosas de cada una de las chicas que los hacen. Como ella, otros miembros de la industria señalaron lo equivocada que estaba la modelo, al pensar que los demás trabajaban por gusto. Las modelos no solo vienen de calabazas. Vienen de Somalia, de la tundra siberiana, de una aldea en la China rural, de un parque de caravanas en Tennessee. Hacer comentarios despectivos sobre tus compañeras no nos conduce a crecer como personas o la unidad que nuestro sector sin regular necesita tan desesperadamente. Después de aquello, el representante de la modelo tuvo que matizar sus palabras. Según él, ese mejor para ellas era un cumplido, no todo lo contrario. Pero esas excusas no debieron de convencer a sus destinatarios porque hoy la propia Kendall ha acudido a su cuenta de Twitter para ofrecer una larga explicación que comienza así. Fui mal interpretada en una entrevista reciente que se publicó el pasado fin de semana y creo que es importante aclarar mis palabras. Se suponía que eso solo iba a ser una parte de la entrevista, pero desgraciadamente, mis palabras han sido mal interpretadas y sacadas de contexto. El respecto que siento hacia mis compañeras es inmenso, matizo la maniquí. Lo siguiente no eran más excusa sino un necesario resumen de lo que supone formar parte de la industria de la moda, a menudo glamurizada por los medios. He experimentado en mis propias carnes su compromiso incansable, su ética de trabajo, los días que no se acaban, la falta de sueño, la separación de la familia y los amigos, el estrés de viajar, el peaje que pagamos con nuestra salud física y mental, aunque sigan haciéndonos parecer bellas y despreocupadas. Pero Kendall quiso finalizar con unas palabras de concordia. Muchas de esas personas con las que he tenido la suerte de trabajar me han inspirado mucho. Nunca despreciaría eso. Quiero que a todo el mundo le vaya bien. ¡Petadlo siempre! E insistió. Practicad la amabilidad hoy y siempre. Habrá que ver qué ocurre la próxima vez que la modelo llegue a un desfile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!